Yo creo que es una iniciativa, de hecho es súper importante, porque hoy en día, debido al tema de sostenibilidad del mar, el hecho de consumir pescados como la caballa, el jurel, el bonito, el pejerrey también, son pescados más pequeños, se reproducen más rápido, son súper nutritivos, los aceites esenciales, el omega 3, o sea, tienen un montón de propiedades y aparte son súper sabrosos. Bueno, hoy vamos a preparar un ceviche de caballa al estilo norteño, con un toque Nikkei, siempre dándole un sabor japonés, por decirlo así, ¿no? Pero vamos a hacer la preparación del ceviche de caballa tradicional, ¿no? Y previamente la vamos a salar también, que es lo que se hace en el norte, ¿no? La caballa salpresa, y lo vamos a servir con lo que le llaman la poda, que es ese puré de zarandaja que queda espectacular con el ceviche, especialmente de pescados azules, en ese caso de caballa, ¿no? Lo que hay que pensar es que el ceviche se origina de un pescado azul también, es decir, hoy en día comemos ceviche de lenguado, de chita, ¿no? De pescados blancos. En realidad tú puedes hacer ceviche de cualquier pescado fresco, pero los pescados azules de por dios son los más sabrosos. Entonces queremos mostrarles una forma de prepararlos súper rica y súper simple, ¿no? Yo creo que de esa manera vamos a tener más opciones de comer estos pescados azules en el día a día, esos pescados que están a buen precio y son súper sabrosos. A comer ceviche y a comer pescado. ¡Gracias!